Haciendo un comparativo entre la labor que cumple el sector agricultura y la municipalidad distrital de Curimaná, queda demostrado que la gestión municipal es el ente tutelar que promueve la base productiva y la economía local dentro del distrito. Según se pudo comprobar, en diálogo tanto con el director de la sede agraria, Anderson del Castillo Torres, y el subgerente de asuntos productivos de la comuna local, José Romero Carguas, quienes nos muestran las estadísticas de la base productiva que ubica Curimaná como un potencial dentro de la región Ucayali. Gracias. 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 manera, el crecimiento económico que hoy ostenta Curimaná viene siendo trabajado en los últimos siete años por parte de la municipalidad distrital, en particular, junto a sus aliados estratégicos con organizaciones del Estado y el sector privado que cumplen un papel muy importante, sentando las bases del desarrollo que los propios agricultores vienen siendo conscientes al verse de un tiempo a esta parte con una economía sólida, respaldada en sus propias chacras con las diferentes líneas de cultivos que manejan, haciéndose atractivo para las entidades financieras que pugnan por convertirlos en sus potenciales clientes y dinamizando el producto bruto interno en todo el distrito, demostrando que el trabajo en la base productiva como lineamientos de política permite consolidar el crecimiento de los pueblos.